Mon Laferte ya es mexicana. El miércoles 30 de noviembre, la cantante nacida en Chile recibió su carta de naturalización como ciudadana mexicana, en la ceremonia de entrega de cartas de naturalización en la Secretaría de Relaciones Exteriores, evento que estuvo encabezado por el canciller Marcelo Ebrard. Él mismo fue quien entregó 103 cartas de naturalización, entre ellas la de Laferte, que otorgan la nacionalidad mexicana a personas de más de 25 países que lo solicitaron voluntariamente y cumplieron con los requisitos que las leyes mexicanas establecen. Después de que Ebrard tomara protesta a las nuevas personas mexicanas, Mon Laferte cantó el libro nacional y recibió aplausos al final de su interpretación. Momentos antes, Ebrard dijo que México ha sido un país abierto históricamente a recibir a quienes se les persigue, sufren, necesitan respaldo y consuelo y esa es la tradición mexicana. Famosos como Chabela Vargas, Ludvika Paleta, Bárbara Mori, Alexis Ayala, Irina Baeva, Livia Brito y Belinda han obtenido su carta de naturalización.